Sean todos ustedes bienvenidos a la edición central de Agenda Regional, Pamela Blas Castro les da la bienvenida. Esta noche, bueno, empezamos nuestro programa comentando acerca del secuestro que habría sufrido el hijo del exalcalde del distrito de Torata, Manuel Hurtado Jiménez. Resulta que Aldo Hurtado, Milner Aldo Hurtado Soto, es quien al parecer está con su hija menor de edad y la empleada doméstica de la casa cuando, según comentan, porque esos son hechos todavía en materia de investigación, personas incluso identificadas como de la Divincry, le dijeron que estaban investigando por lavado de activos e inmediatamente pues lo único que se sabe es que le dijeron que suba un vehículo, lo transportaron por otro lado, lo trasladaron hacia otro lado hasta Sinchenchen, porque él se encontraba casi cerca al Country Club La Villa, lo trasladaron hacia Chinchen y es cuando le piden una importante cantidad de dinero. Se desconoce la cantidad verdadera porque versiones de algunos testimonios que ha recogido el día de hoy, la empleada del hogar comentaba que eran 3 millones de soles, sin embargo, hoy el coronel de la policía manifestó que fue 15 mil soles, entonces la verdad de todo eso lo conocen los mismos involucrados en este secuestro, que han sido víctimas del secuestro y que el coronel Eduardo Solís el día de hoy comentaba que ya ha sido hallado el vehículo donde llevaron a estas personas y que esperamos que hayan quedado las huellas dactilares de los secuestradores y que según el coronel se trataría de un hecho aislado, pero de todas maneras este tema yo creo que tiene que llegar hasta el final de su investigación para determinar a los responsables, ya que de tratarse de una banda bien organizada, dedicada a extorsionar, a secuestrar o a algún tipo de esa naturaleza, pues causa ya preocupación en la población de Moquegua, se dijo de parte del coronel el día de hoy a través de Radio Expresión, que habían cerrado los ingresos y salidas, estaban siendo supervisados por la policía para sobre todo pedir identificación a las personas y sobre todo con las características que tenía la policía dar con los secuestradores, pero hasta estas horas de la noche no se conoce absolutamente nada sobre el avance de las investigaciones y hay preocupación. Ahora, el tema de cuánto dinero exactamente le habrían solicitado al hijo del alcalde es un tema que seguramente es materia de investigación, sin embargo esta versión que yo recogí fue la de un taxista que trasladaba a la empleada del hogar que contaba esta versión y el taxista pues me comunicó esta información. La información oficial aún no la tenemos de parte del Ministerio Público, quien seguramente va a emitir una nota de prensa en las próximas horas, sin embargo tenemos sí las declaraciones del coronel Eduardo Solís que en la mañana, al mediodía en Radio Expresión lo entrevistamos. Él instó a la población para que todos puedan denunciar cualquier hecho delictivo inmediatamente y no esperar pasar las horas, parece ser que ese fue uno de los problemas en este secuestro que pasaron varias horas y después de varias horas recién denunciaron. Este tema ya genera la preocupación sobre el tema de la inseguridad ciudadana que vivimos ahora y que en muchas oportunidades antes no hubiéramos tenido que hablar de estos temas y ahora tenemos que hablar hasta de secuestros. Y no solamente eso, en Hilo ha desaparecido otro joven, otra persona de 30 años, hace ocho días su familia no lo encuentra, están en búsqueda, él viajaba de Arequipa a Hilo para, Juan Carlos viajaba de Arequipa a Hilo para visitar y conocer el puerto de Hilo, pero la última vez que se comunicó con su familia fue hace ocho días y luego apagó el celular, el celular nunca más volvió a contestar y ahora la familia se encuentra muy preocupada. Teniendo los antecedentes del ingeniero que ya había desaparecido en Hilo y lo encontraron lamentablemente después de 35 días asesinado, entonces teniendo esos antecedentes la familia del actual desaparecido de hace ocho días está totalmente preocupada y pide a la policía para que les ayuden en su búsqueda. Ahora, esta búsqueda tiene que ser rápida porque si es que es un secuestro pues se tiene que dar con el paradero. Si es que este señor quizás tiene otro tipo de problemas por el cual no se comunica con su familia, también se tiene que determinar. Lo cierto es que creo que aquí se tiene que intensificar la seguridad ciudadana. Muchos han intentado a comienzos de año, por ejemplo, se inauguran los comités de seguridad ciudadana, ¿no? Pero necesitamos mayor acción, necesitamos cámaras de vigilancia. Señor alcalde, doctor Hugo Quispe Mamani, necesitamos cámaras de vigilancia para que estas cámaras puedan registrar todo lo que ocurre en zonas incluso alejadas porque fíjense, esta carretera que lleva a Toquepala, es una de Chen Chen que hacia Toquepala, es totalmente peligrosa, ¿no? Quizás allí se puede ubicar algún punto de alguna cámara, claro, en un lugar estratégico donde hay energía para poder captar imágenes de lo que podría suceder. Y también a la salida de Puno, a la salida de Moquegua, como yendo a Arequipa, a Hilo, a Puno, a Tacna. Todas estas salidas y puntos de ingreso de Moquegua deben ser bien supervisados con cámaras de seguridad para poder registrar imágenes y tener las pruebas correspondientes de los rostros de las personas que de repente nos podemos estar encontrando en la calle y no los conocemos, no sabemos ni quiénes son. Otro hecho cuestionable es el tema que los oyentes de Radio Expresión hoy me decían y es el tema de las empresas privadas que están convocando a gente que viene de otros lugares, vienen de diferentes puntos del país, ¿no? No solamente nos vamos a dirigir a un punto del país, a diferentes puntos del país llegan en busca de una oportunidad laboral. Son varias las empresas que están generando oportunidad laboral. Si bien es cierto, los acuerdos con la mesa de diálogo fueron que den el 80% de trabajo a mano de obra no calificada, este es el acuerdo que firmó el expresidente Martín Vizcarra y que hoy en día le está costando a los moqueguanos el hecho que nadie está supervisando ni verificando que estos acuerdos se estén cumpliendo y sobre todo que mucha gente de mano calificada no tenga la oportunidad en estas empresas privadas que traen para este tipo de trabajos pues justamente gente de otras regiones cuyos antecedentes, penales, policiales, judiciales, no se sabe, los desconocemos. Son gente que como viene buena gente, también viene gente que tiene otro tipo de conductas, ¿no? Y que alteran la paz ciudadana en la que hemos vivido todo este tiempo en nuestra ciudad. Hacemos un llamado a las empresas privadas que tengan en su poder la contratación de personal masivamente pues que verifiquen bien los currículos de las personas, crucen información, incluso en los currículos muchas veces hay algunos documentos donde recomiendan a la persona, ¿no? Le dicen que trabajó con honestidad, responsabilidad en tal empresa. Una llamadita pues siempre a la empresa a ver si esto es cierto, si realmente esta persona trabajó con honestidad, responsabilidad, puntualidad, porque estas referencias pueden hacer más confiable, ¿no? Al contratar a este tipo de trabajadores. En realidad ya da un poco de temor, ¿no? Sin embargo, hacemos el coronel Eduardo Solís ha manifestado que, por ejemplo, en Hilo han redoblado los operativos. Y Moquegua yo creo que también tienen que redoblar estos operativos de pedir identificación a las personas. Todos tenemos que andar con nuestro DNI en la mano. Por nuestra seguridad, es más, por nuestra seguridad y que estos operativos arranquen ya y con mucha fuerza en Moquegua y nadie se va a molestar porque nos van a pedir el DNI. Al contrario, debería eso ser una constante. Tenemos llamada telefónica. Buenas noches. Aló, señorita Pamela. Buenas noches. ¿Quién? Su nombre, señor. Señor, ¿no lo escuchamos bien? A ver, creo que se fue la llamada. Buenas noches. No, se nos fue la llamada. Bueno, es un problema de la red Movistar, ¿no? Que está un poco con problemas. Si usted se quiere comunicar con nosotros, con todo gusto, al numeral 616040. Buenas noches. Aló, señorita Pamela. Es que es bueno decirme lo que es bueno, no comúnmente aquí en el alcalde de Moquegua. No se preocupen otras cosas que en vez de más, según el Moquegua, así como el presidente regional. Si usted bien se acuerda, antes en Moquegua no había desincuencia, no había, bueno, ¿no? Acosos, robos, familiares, sepulistros, bueno, robos a autos. Ahora, comúnmente, en estos últimos años, están viendo bastantes robos, tanto de hitos, tanto a personas, ¿no? De todo tipo, hacen las casas que se meten. Ahora, comúnmente, ahora que también nosotros debemos tener bastante cuidado, que también en nuestros hijos, que estemos bien en nuestras hijas, y ya también ella sacó de las discotecas y esta gente que ahí viene de, no, de mayor parte acúe de esas, solamente usamos qué tipo de enfermedades tiene. ¿Cómo no te van a dejar, bueno, acá, bueno, los hijos, o tanto como enfermedades, todo? La mayor parte viene de todo el mundo y, bueno, no es porque solamente se lo más de ellos, sino que también viene entonces viene gente avisada. Y aparte que, bueno, todas las obras están, como se puede decir, contaminadas con la gente. Entonces, vamos a ver sus diapositivas. Así es. Bien, señor, muchas gracias. Bueno, el tema es que aquí se tiene que, por parte de las autoridades, involucrar en estos hechos, ¿no? Hay una ordenanza regional incluso para que se cumpla en Moquegua, para que se contrate el 80% de mano de obra no calificada de Moquegua, para que los moqueguanos sean los principales beneficiarios de este trabajo. Claro, falta su reglamentación. La reglamentación estará a cargo seguramente de este gobierno regional. ¿Cómo van a determinar quién es moqueguano, no? Si de repente basta con el DNI que tenga una dirección de Moquegua o tendrán que acreditar una partida de nacimiento o acreditar que tienen su familia conformada en Moquegua. Todos estos tipos de formas de ser moqueguano, porque ahora dicen que Moqueguano no es el que solo ha nacido, ahora vienen con el cuento que Moqueguano es el que vive aquí un año, dos años. Entonces, hay gente que ya se siente con derecho porque ha venido hace poco y quiere una oportunidad laboral. Tendrían que reglamentar muy bien ello en el Consejo Regional que algunos consejeros, los más acartonados sobre todo, están distraídos con otros temas que acaparan su atención cuando estos temas de fondo que la población le genera preocupación no están discutiendo en el Consejo Regional es en la máxima instancia donde puede acudir un ciudadano para que se resuelvan los problemas o para que de repente puedan dictaminar algunos dictámenes que se conviertan en ordenanzas, pero no hay nada, no hay nada hasta el momento de tres meses de gestión. La inseguridad podría afectarnos a todos y podría ahuyentar, es más, las inversiones porque en un clima de paz vienen las inversiones, en un clima de inestabilidad, de delincuencia, de desorden, obviamente las inversiones se espantan y la población va a tener más precaución en todo lo que haga a partir de ahora, incluso cuando uno se sube en taxi, creo que lo primero que hay que hacer es llamar a una empresa conocida y saber quién nos está llevando al lugar correspondiente, sobre todo que estos señores taxistas tengan su identificación a la mano con su fotografía y su registro de inscripción en la municipalidad provincial para que nosotros como usuarios podamos verificar si esta persona realmente es confiable o no. De pronto también para los estudiantes de los colegios, ellos que se suben a las combis, a veces hasta muy tarde, para ellos también se necesita seguridad, para los empresarios que están de repente haciendo algunas transacciones en los bancos y que de pronto no sabemos, Moquegua ya ha cambiado muchísimo, de pronto nos pueden estar observando, nos pueden estar marcando, nos pueden estar haciendo seguimiento y desconocemos porque ahora la maldad, la delincuencia, la violencia ha aumentado en nuestro país, a pesar que el presidente Ollanta Humala dijo que iba a atacar esa ola de delincuencia, ojalá no se traslade realmente a Moquegua, ojalá sean hechos aislados, aunque ya hay preocupación. Y yo creo que uno de los puntos vulnerables que tiene ahora Moquegua son las empresas privadas que están llegando, que se están instalando, que no ponen ni carteles en los lugares donde se instalan, no se sabe ni de qué empresa se trata y no se sabe ni quiénes además son los responsables de esas empresas, son poco conocidos, poco dan el rostro a la población y es cuando desconocemos también de quiénes vienen atrás de ellos. Entonces, hay grandes responsabilidades aquí de parte de nuestras autoridades, de parte de quienes contratan además a estas empresas para tener presencia aquí en Moquegua, de poder ayudar también en la seguridad ciudadana. Es más, esas empresas deberían dar un aporte económico para poder incrementar la seguridad ciudadana, comprando cámaras de vigilancia. ¿Por qué no? ¿Por qué no también esto podría ser quizás una alternativa para que estas empresas sin éxito están trayendo gente, pero también que ayuden en el tema de seguridad ciudadana y no haya preocupación como hasta el momento existe en nuestra ciudad? Bueno, antes de irme a la pausa, tenemos que decir que la autoridad del ANA está convocando a una conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa va a ser para el lanzamiento de campaña Semana del Agua 2015, Agua y Desarrollo Sostenible, a llevarse a cabo en el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura el día jueves, que fue en todo caso ya, y quien invitó a esta conferencia de prensa fue el ingeniero Jaime Alberto Iglesias Salas. Nosotros quisiéramos que el ingeniero Jaime Alberto Iglesias Salas pues pueda venir a nuestro set de Telesur, siempre será bienvenido, sin embargo no sabemos por qué cada que nuestro equipo de prensa va en búsqueda de él, siempre está ocupado. Bueno, y también nos ha llegado oficio 61 del Charango de Oro de Sihuahua 2015, que invitan a la conferencia de prensa para el día 21 de marzo del 2015 en el Auditorio del Santo Domingo a las 8 de la mañana para hacer del conocimiento del festival denominado Charango de Oro, Patrimonio Cultural de la Nación, igual tendrá la concentración en la comunidad campesina de Sihuahua. Yunga también nos remite de comunicación y nos dicen que están invitando para el aniversario por los 50 años del distrito de Yunga a realizarse el día 19 de marzo, esperando contar con su presencia. Bueno, aquí nos han enviado el programa, que está muy bonito, por cierto, si ustedes lo miran en pantalla, está muy lindo, a pesar que Yunga quizás no tenga muchos recursos, han hecho todo el esfuerzo posible para poder compartir con todos ustedes un bonito programa, muy bien diseñado y con buenos colores. Y aquí tienen toda la programación de lo que ha sucedido en estos últimos días en el distrito de Yunga, Cunguio. Día principal ha sido hoy 19 en horas de la mañana, el día principal con la concentración de autoridades y paseo de la bandera. 50 años, bodas de oro, paraíso, Sánchez, Serrino, Yunga, el día de hoy estuvo de fiesta. De igual manera, tenemos que dar cuenta que con oficio circular 041 habrá una conferencia de prensa por el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis para el día lunes 23 de marzo. Invita a Juan Luis Herrera Chejo, director regional de Salud. Seguimos también con las misivas que llegan aquí el día 22 de marzo. Invitan a participar de la ceremonia, desfile y entrega de ofrenda floral por celebrarse el 131 aniversario de la Batalla de Los Ángeles. Quien invita es Fernando Celso Guevara Flores, alcalde de la municipalidad de este centro poblado menor, que está invitando a toda la población a participar de estas actividades. Así también el general de la tercera brigada blindada, William Flores, comunica que aún quedan abiertas las inscripciones a la tradicional carrera Los Ángeles, haciendo recordar que dicho evento se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma. La reunión de participantes será en la Plaza de Armas a las 7 horas. El registro de competidores, entrega de prendas donadas por Sauer Perú y Anglo American para los competidores, toma de presión arterial, actividades de calentamiento muscular con frotaciones. Habrá charlas preventivas de cáncer a la piel y entrega de bloqueadores solares para los competidores a cargo de la Liga contra el cáncer C de Moquegua. Habrá medidas de seguridad e indicaciones finales a los competidores a cargo de la tercera brigada blindada y a cargo de los bomberos en la Plaza de Armas. Habrá dos ambulancias para el recorrido, cinco puntos de hidratación y puestos de auxilio en el trayecto, enlace radial en todos los puntos de la carretera, reglas de competencia, desayuno ecológico en la llegada. Si están interesados pueden inscribirse en el transcurso del día de mañana viernes en las instalaciones del cuartel Los Ángeles y la comandancia de la tercera brigada blindada al costado del terminal terrestre de nuestra ciudad. Y también, pues, ese día habrá también las palabras del señor general de brigada, comandante general de la tercera brigada blindada. Hace algunos años que ya no se realizaba esta maratón y es saludable que nuevamente se retomen este tipo de actividades. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial y en unos instantes regresamos con Johan Flores. Bienvenido acá, Johan, al programa. Después de algún tiempo no estábamos recordando las últimas entrevistas que realizábamos el año pasado en el tiempo de elecciones. Pero bueno, estamos hablando ahora del tema educativo porque vienes a promocionar el examen de admisión de la Universidad César Vallejo, ¿verdad? Coméntalo un poco al público las ventajas. Siempre es bueno capacitarse, nunca es tarde para estudiar y estas oportunidades que se dan en la vida pues es una sola, no hay que vivir la vida en presente porque en el futuro solamente Dios sabe lo que va a pasar y si usted tiene la oportunidad de estudiar en buena hora. Coméntanos de qué se trata. Muy buenas noches, Pamela, agradecerte la invitación. Muy buenas noches a todos los televidentes. Así es, a través del consorcio universitario César Vallejo, señor Cipán, tenemos unas vastas oportunidades de estudio, entre ellas las más importantes tenemos nueve carreras totalmente virtuales que usted estimado televidente puede estudiar de la comodidad de su hogar simplemente teniendo acceso a internet. Tenemos las carreras de psicología, derecho, administración pública, administración, contabilidad, negocios internacionales, ingeniería de sistemas, ingeniería económica, turismo y negocios. Una de las ventajas importantes es que usted puede viajar a cualquier parte del Perú y del mundo y puede continuar estudiando una carrera universitaria en este caso siempre que tenga por supuesto incluidos sus estudios secundarios. Si ya tiene una profesión o es técnico también puede convalidar. Asimismo tenemos el programa de complementación pedagógica y universitaria que está dirigida en este caso a los egresados del pedagógico que no han logrado hacer sus estudios de bachiller igualmente a los técnicos o profesionales que están ejerciendo actualmente la docencia en algún centro educativo y que requieren el título de bachiller y licenciado en educación lo pueden hacer a través de la universidad César Viejo y también Pamela estimados televidentes la escuela de posgrado les da la oportunidad para que puedan hacer sus estudios de posgrado maestrías y doctorados y una de las ventajas importantes es que nosotros en todo el consorcio en el desarrollo de sus estudios desarrollan su tesis esto es algo bastante interesante y muy importante porque normalmente en otras universidades la tesis la hacen fuera de las aulas en el caso nuestro no su tesis la hacen dentro del estudio de la maestría o del doctorado lo cual es una ventaja importante el doctorado que ustedes ofrecen es en gestión pública y gobernabilidad maestría en gestión pública y maestría en gestión de los servicios de la salud no han pensado en otro tipo de maestrías en el tema de medio ambiente por ejemplo que es un tema que tanto hoy día está poniéndose de moda nosotros desde el año 2004 que incursionamos aquí en la región de Moquegua iniciamos con las maestrías en educación convención en docencia educativa en el transcurrido de los años tenemos la maestría en administración de la educación psicología educativa gestión pública que tú mencionas gestión de los servicios de salud y tenemos el doctorado en educación que ya hace varios años estamos siguiendo y este año estamos iniciando con el doctorado en gestión pública y gobernabilidad y el doctorado en administración creo que son importantes maestrías y doctorados dirigidas a los profesionales de Moquegua para que puedan capacitarse graduarse y lo más importante poder tener conocimientos vastos algo importante también Pamela es que todos los docentes vienen desde la ciudad de Lima de las mejores universidades de Lima y creo que esto es lo que realmente nos ha catapultado desde 2004 a este año 2015 que actualmente seamos la primera casa de estudios de posgrado en toda la región Moquegua por la cantidad de alumnos que tenemos y fundamentalmente por los graduados que tenemos porque la mayor de las ventajas estimados televidentes es que usted en el estudio de la maestría en gestión pública en salud en psicología educativa o administración de la educación o el doctorado en gestión y gobernabilidad o en educación usted desarrolla su tesis de maestría y su tesis doctoral lo que implica que el último día de clases sustenta para graduarse y esto Pamela solamente lo ofrece la escuela de posgrado de la universidad César Vallejo en este caso no hay excusas para no estudiar creo que esto y todo lo hacen aquí en la ciudad de Moquegua ¿Y cada cuánto tiempo son las clases en presenciales? En el caso de las presenciales nosotros hemos adecuado un sistema del cual cualquier profesional puede asistir las clases se desarrollan una vez al mes un fin de mes se desarrollan estudian un viernes un sábado y un domingo de tal manera estimado televidente si usted trabaja en una zona alejada viene el fin de mes y estudia tranquilamente su maestría y su doctorado y lo más importante que son docentes de primer nivel desde la ciudad de Lima con lo cual usted no solamente va a aprender no solamente se va a capacitar sino va a poder tener la experiencia basta de estos docentes que actualmente han hecho que nuestra universidad se sienta a nivel nacional en el primer plano a nivel de posgrado también Bien Johan entonces para que reiteres hasta cuándo se puede matricular inscribir y cuáles son los requisitos que tiene que presentar para la maestría para el caso de posgrado el examen es este domingo 22 de marzo están abiertas inscripciones solamente hasta el día de mañana viernes el sábado vamos a tener todo el día requisito mínimo para hacer la maestría es tener su grado de bachiller con su grado de bachiller usted puede optar el grado de magíster en gestión pública o magíster en gestión de servicios de salud o magíster en psicología educativa o administración de la educación y para hacer el doctorado tiene que tener el grado de magíster si va a ser doctorado en educación tiene que ser una maestría en ciencias de la educación o si es doctorado en gestión pública y gubernamentalidad una maestría que esté afín a la carrera en este caso lo más importante estimados televidentes es que ustedes tengan la decisión de poder estudiar estudian en 18 meses y en 18 meses salen totalmente graduados como magíster o como doctores estamos ubicados en Gironancas 555C una cuadra y media más arriba de la plaza de armas pueden llamarnos también al teléfono 462815 los costos Pamela para la inscripción son accesibles 100 nuevos soles para la maestría y también para el doctorado de la inscripción mensualidades en la maestría 150 soles la mensualidad y 100 la matrícula son costos verdaderamente bastante accesibles en el cual usted estimado profesional estimado televidente puede acceder tranquilamente a hacer una maestría que le va a servir no solo para que tenga el grado de magíster sino también para que pueda aprender habilidades conocimientos estrategias que le van a servir en el ámbito laboral y pueda ser un profesional competitivo en el ámbito de la región Moquegua y de todo el país bien Yoja muchas gracias por estar aquí en el programa ojalá muchos se animen a estudiar esta maestría que es importante también para crecer como profesionales y poder aprender de estas experiencias de estos catedráticos y allí poder lograr poco a poco pues escalar en esta carrera de la vida no solamente en la carrera profesional a ver tenemos una llamada buenas noches Pregunta ¿Hasta cuándo me parece en el caso de los que ya son profesionales ¿Hasta cuándo son las inscripciones? Para el caso de la maestría como les vuelvo a reiterar es hasta el día sábado tienen el día viernes y el sábado para poder inscribirse a una maestría o al doctorado y está interesado en estudiar una carrera profesional tiene todo el mes de marzo hasta el 31 de marzo para poder inscribirse ya que en el mes de abril empiezan las clases de inducción y en mayo empiezan las clases directamente sus cursos de pregrado y si están interesados en complementación pedagógica y universitaria para optar el grado de bachiller y licenciado en educación solamente tienen hasta el 31 de marzo para el caso de las maestrías y los doctorados tienen el día de mañana de 9 a 1 y de 4 a 8 el día sábado porque el examen de admisión es el domingo 22 y las clases empiezan en el mes de abril en todo caso tienen todavía unas horas para poder inscribirse hágalo esto no les aseguramos que les va a servir en optar un conocimiento vasto con profesionales de primer nivel y el tiempo Pamela se pasa rápido se inscriben ingresan en el mes de abril y cuando menos lo piensen van a estar terminando y van a ser ya graduados como magíster en gestión pública en salud en educación y si tienen maestría pueden hacer indudablemente un doctorado de primer nivel con docentes no solamente nacionales sino también internacionales comentarles estimados televidentes por ejemplo que entre los docentes que han venido y vienen tenemos en investigación docentes que tienen experiencia internacional tenemos tenido docentes por ejemplo que le han hecho la necropsia a Edita a Edita Guerrero y en general docentes que además de ser catedráticos de las principales universidades de Lima tienen experiencia profesional y eso lo volcan en los profesionales que realmente quieren superarse quieren ser mejores y que mejor que hacer una escuela de posgrado de la universidad César Vallejo que tiene la mayor de las ventajas a nivel nacional que es que dentro del estudio de la maestría o del doctorado desarrollan su tesis y esto cabe decir que el último día de clase sustentan para optar el grado de magistrado de doctor y esto Pamela la universidad lo ha implementado porque a nivel nacional menos del 1% de profesionales que estudian un posgrado no se llegan a graduar y esto creo que la Vallejo ha implementado esta metodología porque es objetivo de la universidad que sus estudiantes se gradúen y lo estamos cumpliendo y en este caso solamente le queda a usted estimado televidente animarse animarse estudie una maestría estudie un doctorado y siga preparándose para mejorar su profesión mejorar su familia y mejorar el ámbito del desarrollo en toda la región de Moqueo gracias Johan bueno siempre dicen muchos que la mejor universidad es la universidad de la vida la que vivimos todos los días pero necesitamos también la universidad del entrenamiento del conocimiento porque es la que nos ayuda a tomar también buenas decisiones y por supuesto capacitarse tener los títulos no solamente es para guardarlos sino también para aplicar todos estos conocimientos y resolver los problemas en nuestra vida y en nuestra región muchas gracias bueno nos vamos con las imágenes de lo que significó el día de hoy la inauguración del año escolar en el COAR Moquegua el primer COAR que se inaugura y que además videoconferencia hubo con palabras del ministro el presidente de Ayantumala alentando a los jóvenes para que les vaya bien en el año escolar y a todos pues mucha suerte y felicitaciones por haber ingresado a esa institución educativa veamos las imágenes porque gracias al esfuerzo que está haciendo en este sector es que Moquegua está liderando durante los últimos años la evaluación censal y para nosotros es una valla muy alta y por eso es el compromiso que tenemos que si a nivel de la educación básica regular Moquegua es primer en educación también es nuestro deseo que el COAR Moquegua como asumimos un compromiso con el señor presidente el COAR Moquegua también debe ser uno de los primeros del Perú pero para eso necesitamos el apoyo de las autoridades y hoy día concentrados todos aquí como no saludar el esfuerzo y el apoyo que nos dio nuestro general del ejército solicito al primer pedido que le dimos para que nos apoyara nunca dudó en darnos tal apoyo al señor director de la dirección regional de educación siempre allí dándonos el apoyo que este colegio recién naciente necesitaba y creo que estaría pecando si no reconociera el apoyo de los funcionarios del gobierno regional de la dirección regional de nuestras autoridades como el gobernador y de todas las autoridades y sectores que hemos hecho un grupo humano porque estamos expresando por la calidad de la educación por eso a nombre de este Coar Moquegua que goza de esta hermosa infraestructura quiero darles la más cordial bienvenida pero también agradecerles de corazón por ese esfuerzo que hemos hecho para hacer del Coar Moquegua hasta hoy el mejor del Perú muchas gracias importante programa con motivo de la presentación de la red de colegios de alto rendimiento antes de irme al siguiente tema que es una entrevista que se realizó el día de ayer al asesor legal de la universidad privada de Tacna tengo que comentar es lo siguiente hace unos días nosotros hemos difundido una entrevista del dueño de los terrenos de Chilota Chincune el señor en conferencia de prensa manifestó que es dueño de muchas hectáreas allá y que en la ex gestión de Martín Vizcarra le ofrecieron 150 mil soles una casa un carro para entregar sus terrenos a cambio de ello y poder allí hacer el proyecto del bombeo Chilota Chincune ahora hace poco tuvimos información de la ex gerente de Pasto Grande que con el señor se llegó a las conversaciones pero que Obraínza tenía que entregarle el dinero de los 150 mil soles Obraínza no entregó los recursos económicos porque al parecer no recibió el adelanto en el año 2014 seguramente Obraínza va a recibir un adelanto este año 2015 para ejecutar este proyecto pero el señor en mención creo que de tratarse de darse una negociación con la nueva gestión regional que preside el gobernador Jaime Rodríguez Villanueva pienso que debe ser pública esa negociación que la gente se entere que van a negociar ¿saben por qué? porque nadie sabía lo que habían conversado con este señor en la gestión pasada a excepción cuando el señor lo presentó en conferencia de prensa hace unos días y ahí recién comunicó lo que estaba conversando lo que estaba llegando a los acuerdos para que entregue sus terrenos ahora han aparecido también otros herederos que han ido a reclamar a Obraínza que ellos también serían los propietarios allí creo que este tema se tiene que aclarar porque si se trata de que el presidente ha comprometido que este proyecto va a continuar Chilota Chincune lo cierto es que los propietarios los dueños de estas tierras habían inicialmente pedido un millón de dólares y entonces este recurso esta obra se convierte ya en un negociado redondo para los dueños de estos terrenos cuando sabemos porque realmente es exorbitante la cantidad que estaban pidiendo esperemos que se llegue a un buen acuerdo con esta gestión que tampoco se dejen sorprender porque el dueño tendrá que ahora ser transparente con el público con la gente que sepa realmente cuánto le van a pagar y a qué acuerdos van a llegar en esta gestión para que Obraínza proceda a ejecutar el proyecto Chilota Chincune ahora Obraínza que es una empresa que además ha ejecutado lo más de hilo es una empresa que debería de convocar alguna conferencia de prensa a través del gobierno regional debería de hablar cómo va a ser el proceso de contratación para la gente de Monquegua cuando se dé esta obra Chilota Chincune cuando empiecen los trabajos y de qué manera lo van a hacer cuáles van a ser sus oficinas cuáles van a ser los medios para contratar a la gente qué cantidad de gente qué tipo de profesionales qué tipo de mano de obra van a solicitar porque si están en silencio no vaya a ser que traigan toda la gente de otro lado como suele suceder y entonces allí yo creo que el gobernador Jaime Rodríguez Villanueva tiene que preocuparse para incidir en este tema hacer una incidencia política y pedir información a la empresa de qué manera van a dar oportunidad laboral a la gente moquehuana pero vamos ahora con otro tema y es el tema de la universidad privada de Tacna que Moquegua yo creo que ya está un poco confusa por las declaraciones que vienen que vienen de la promotora de la universidad asociación civil y por las declaraciones que vienen de la universidad privada de Tacna pero vamos a escuchar ahora las declaraciones del asesor legal de la universidad privada de Tacna que estuvo por aquí en estos días adelante próximo a cumplir 30 años que está dirigida en este momento por nuestro rector el doctor Hugo Calizaya Calizaya y sus vicerectores doctores Javier Ríos de la Bagna y Pedro Riveros Valderrama el encargo de traer a la población de Tacna la extrañeza de nuestra universidad por el actuar de esta promotora quien y rogándose representación de nuestra universidad que no la tiene porque no es parte de la universidad privada de Tacna pretende llevar adelante un proceso de admisión para este domingo 22 del presente ofertando diversas carreras que inclusive nuestra universidad no las tiene se podría decir que esta sede que se encuentra ubicada aquí nomás en 2 de mayo no es de su competencia ustedes no tienen conocimiento que se había instalado aquí en Moquegua por ende no tiene nada que ver con ustedes una vez que nos han dado el aviso y el alcance la universidad privada de Tacna tal eso a actuar de este lado de la legalidad ha acudido a la instancia correspondiente en este caso la fiscalía de prevención del delito de Moquegua quien justamente ha llevado adelante la investigación y son ellos los que están informando de que se está cometiendo un fraude aquí en la ciudad de Moquegua ustedes han parado bajo estas leyes que son las acciones que van a tomar como te comento ya hemos tomado el conocimiento debido estamos alertando a la población a través de los medios llevando nuestra verdad invitando a la población pese a que hemos ido a la fiscalía y que la fiscalía ha tomado ya las riendas en este asunto que este proceso ya está judicializado ha pasado ya a la fiscalía provincial penal de acá de Moquegua donde le pedimos a la gente interesada por supuesto en acceder tanto a los padres como a los jóvenes a una carrera universitaria que tome conciencia que se informe que no crea a pie juntillas toda la información que da una u otra parte la duda que se haga cristalina a esa información y acude a sus autoridades no nos creen a nosotros pues vayan vayan a la fiscalía entrevístense con los fiscales a cargo tanto de la fiscalía de prevención del delito como la fiscalía provincial penal de Moquegua los fiscales entendemos el doctor Sáenz la doctora Adela Espinosa Barrera entendemos el doctor Nelson Linares entendemos el doctor Yukio Merma entendemos el mismo fiscal superior el doctor Paul Gómez todos ellos tienen conocimiento de esta situación entonces que más que ellos les informen pidan las informaciones o sea que esta decisión si es que persisten en arriesgar obviamente el dinero pues tomen una decisión consciente vean cuáles son los pros y contras infórmense eso es lo que le pedimos a la población de Moquegua y no caer en lo que la misma fiscalía provincial penal de prevención del delito de Moquegua ha calificado como un fraude la denuncia que está procediendo es una estafa agravada no lo decimos nosotros lo dice la fiscalía ¿a quién es caería toda esta demanda bueno entendemos que en principio la fiscalía ha tomado acción contra quien hace las veces de representante de esta promotora una persona de apellido Zúñiga y también de quien hace las veces de coordinador acá entendemos Nazario Revilla Nazario Revilla si la memoria no me traiciona Nazario Revilla Flores eso serían las personas que estarían bien que dirá el profesor Nazario Revilla nosotros lo vamos a invitar el día de mañana para que venga aquí porque por las redes sociales también nos dicen que es una universidad autónoma la universidad de Tana que no es el caso porque el promotor ya falleció hace muchos años en fin la universidad privada de Tana tiene su versión y la asociación civil tiene otra versión el tema de la nueva ley universitaria está generando confusión y creo que allí si hay responsabilidades del mismo congreso de la república nuestros congresistas que se pronuncien sobre estos hechos están confundidos y ocupados con la comisión orellana mañana tarde y noche y no se pronuncian sobre estos temas de la nueva ley universitaria nosotros nos despedimos agradecidos por su sintonía y a milagros Adriana que noche a noche se encarga de nuestro peinado a ella lo ubicamos en la calle Hilo ochocientos ochenta mañana Dios mediante nos encontramos nuevamente en radio expresión a las doce en punto del mediodía y a través de Tele Sur a él nos encontramos